Chicos, chicos, suscríbanse y dejen su like, no es comer a dinosaurio, ayuda, suscríbete Suscríbete Pásamela, pásamela, ok, listo, allá voy, le voy a caer Conozco a mi suegra Pues su suegra, su suegra está atrás tuya Ay, guacho, fue un día tan increíble, los dos juntos El mío también fue muy bueno, la verdad es que la pasé muy bien Creo que da un top 3 de los mejores días que he pasado contigo, Cata, ¿eh? ¡Ya me alegró mucho! Perfecto, pero pues ya es hora de despedirnos, ¿no? ¡Hasta luego, Cata! ¡Pero espera, espera, un momento! No, 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 que mejor ya despidámonos, Cata Ya es hora de irnos, ya es hora de despedirse ¡Hasta luego! ¡Por fin se fue! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? ¿Cuánto estoy diciéndome que por fin me fui? ¿Qué? ¿Chicos? ¿Ustedes escucharon eso? Cuchu me dijo, por fin se fue Y eso fue muy triste Fue demasiado triste ¿Por qué dijo eso? Voy a asomarme a su ventanita y a ver qué está pasando A lo mejor está teniendo mal día ¡Ah, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para darle alegría! ¡Cosa buena! ¡No se ve muy triste! ¡Dale a tu cuerpo alegría, Macarena! ¡Qué increíble día! Yo creo que este día es uno de los top de los mejores días Y ahora que en nuestra casa creo que se volvió el top ¿Qué? ¿Por qué no estoy yo? Eso es demasiado triste Pues nada, si Juancho no me quiere acerca de él Porque no lo he escuchado una vez Lo hemos escuchado dos veces Y yo creo que aquí no debo de estar No debo de estar yo Aunque me gustaría haber pasado más tiempo con él Pero voy a tenerme que ir a casa Voy a tenerme que regresar Aunque... Capaz, quién sabe si está planeando algo ¿Qué será lo que está planeando ese pelón? Tengo que descubrirlo Voy a conseguir otro 10 frasos Para poderme transformar en una chica Y así saber cuáles son sus planes malvados ¡Oh, Macarena! ¿Qué pasó aquí adentro? Bueno, no pasa nada Voy a ocupar este lugarcito A ver, esta camiseta Estos pantalones Vamos a ir probador de ropa Y voy a descubrir lo que está pasando ¡Woohoo! Cambio En 3, 2, 1 ¡Listo! Yo estoy vestida de otra catanusia Ya no soy catanusia Ahora soy Fernanda ¿Qué tal se me ven? Y se me nota que soy la misma persona Además con este mostacho Entro Totalmente infragante Voy a ir a la casa de Juancho ahora mismo Y voy a imitar otra voz A ver, ¿cómo puedo hablar? Hola No, eso es voz de hombre Hola Hola, buenas Buenas, buenas Voy a hablar así desde ahora Aunque habla medio hombre Pero pues no importa No importa, no puedo hacer otra voz Soy Fernandita ahora Y por la noche Soy Fernandito Y me gusta ver el cielo Estando... ¿Qué? ¿A quién buscas? Esta no... Acá no es tu casa Esta no es la dirección Voy a traerle un... Un correo ¿Un correo? Sí, te dieron esto ¿Una maceta? Sí De flores Porque es una maceta Con flores ¡Mamá! No llames a tu mamá Creo que llegó tu vecino ¡Mamá! ¡No se la vecina! Soy tu compañera de la escuela La que se siente atrás tuya Y por eso no la ves Pero... Pero... Eh... Ok Un gusto ¿Cómo es tu nombre? Por cierto ¿En qué grado estoy? Eh... Séptimo No estoy en séptimo Estoy en sexto A ver No estudias conmigo ¡Mamá! ¡No! 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 Es que... Bueno, sí Te viene el recreo Pero no somos de la misma clase Entonces quería hablar contigo Para saber qué tal estás Y bueno Si estás buscando a otra persona Eso es más raro aún ¿Qué? Eso es más raro aún Me seguiste hasta mi casa No, solo le pregunté A la secretaria de la escuela ¿Dónde vivías? Oye, tu voz me suena familiar No, yo soy Fernanda Ah, Fernanda Fernandita Pues no conozco ninguna Fernanda Pero bueno Al menos es la primera vez Sí, sí, sí Perfecto Pues un gusto Fernandita Bienvenida a mi casa Bueno, sé tu nombre Pero no te conozco La verdad estoy un poco incómodo contigo aquí Perdón ¿Entonces qué? ¿Quieres estar solo? ¿Por qué estás esperando a alguien? No, no estoy esperando a nadie Entre chicas Eso es raro, eh O sea, tú puedes estar... O sea, no eres una chica Ya sé, ya sé Ya sé, pero... ¿Quién sabe? Un hombre cuando dice eso Es porque espera a otra dama ¿Qué? Sí Pero yo no estoy esperando... Oye, ¿te puedes salir de mi casa? Esto está muy raro Estás enfermita O algo por el destino No, no, no También te tengo algo ¿En serio? Una... Una amapola Si no tienes a nadie más Puedo ser yo No, no, muchas gracias En este momento No estoy con nada Con alguien, pero... Acéptala Te estoy diciendo Que en este momento No estoy con alguien Pero yo me voy, ¿ok? Por eso Podemos estar los dos juntos ¡Ábranos! ¡Mamá! ¡Llama a la policía! ¡Por favor! ¡Hay un acosador acá afuera! Si no terminó solo Termino asustado Ese pobre Juancho ¡Abre la puerta! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Abre! ¡Lárgate! O sea, llama a Marcelita ¡Llama a Marcelita! Bueno, mamá Creo que esto se tiene que solucionar A la antigua Pásamela, pásamela ¿Está tu mamá? Ok, listo Allá voy Le voy a caer ¡Conozco a mi suegra! Pues su suegra Su suegra está atrás tuya ¿Qué estás haciendo? ¡Ven aquí! ¡Tengo otra cosa! ¡Llama a Marcelita! Mira Yo Con tantos acosos Que me han dado últimamente Creo que Decido mejor Medidas de solo ¡Ven aquí! ¡Este es mi ofrenda! ¡Solo es una pequeña ofrenda! ¡Se hace quieta! ¡Se hace como si tuviera Una poción de amor Algo sobre el estilo ¡Ay! ¡Qué pepe! ¿Una poción de amor? Y tras derecho Me quiere enamorar No es la primera vez Que me hacen esto ¡Muere! ¡Toma! Esquivo Esquivo Tengo tus derechos No tenés Eres calvo Lo de los míos Peor Se bigotona Desaparezco Mira Yo digo Te voy a decir una cosa ¿Quién eres? Ahora sí dime la verdad Veniste porque la CIA Te mandó ¿Verdad? ¿Qué? Sí Sé todos tus crímenes No puede ser Ahora No puede ser Entonces Entrégate Entonces mío Lo siento Lo siento Está bien Toma Entregó todas mis armas Disculpenme ¿Vale? ¿Qué hiciste? Disculpenme Miren Yo sé que la CIA Me tiene en mira Y la NASA también Así que miren Lo siento Perdón No quería No quería tener Esas armas Perdón Perdón Toman Ay Dios mío Disculpenme El traje interespacial También quieren que se los dé Tomen El astronauta también Ya cal de guerra Aquí está el imparable 3.000 La bazooka Y la mirigún También No Estoy realmente impresionada ¿Por qué tienes eso? Suelta eso Monstruo ¿Cómo que monstruo la quieren o no? Sí, suelta Sí No tengo nada más Ah Creo que me quedan Los 67 millones de bitcoins Así que creo que miren Se los voy a dar en uno Ya, ya, ya Yo no venía para eso Yo venía solo para tener una cita contigo Es a ver si Si te gusto Ahora que te veo con casco Y te escucho la voz mejor No, no, no Ponte la ropa un segundo Ponte la ropa un segundo Que solo quiero escuchar tu voz Soy Fernandito Soy Fernandito No, no, no Habla como ahorita Soy Fernandito Fernandito Sí, sí, sí Tu voz me suena muchísimo ¿A quién? No sé Me recuerda a alguien fastidiosa Ay, yo No soy fastidiosa ¿Eh? 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 ¿Cata? Soy Fernandita ¿Pero qué te pasó, Cata? ¿Eh? ¿Pero qué te pasó? ¿Me pasó? ¿Me pasó? No lo voy a decir Me voy a quedar con tu casa Te veo más panzón Cata Oye Es verdad Oye Te vuelvo en mis armas No, Cata Te vuelvo en mis cosas Oye, basta Espera, espera Pero te explico Te explico lo que está pasando Pero siéntate aquí conmigo Siéntate aquí conmigo Hombre Siéntate Mira, mami Mami los ojos Así como mami Mami siempre Es que lo que pasó Lo que sucedió Y lo de que aconteció Es que cuando Te voy a disparar Te veniste en la casa Yo te escuché decir No, menos mal que se fue Pues Sí, porque A lo mejor no digo nada Quiero que te vayas en mi casa O sea, Cata Cata Esto ya llegó A un extremo Que tú Te ibas a quedar A tener una cita Con otra chica Y dije Bueno Si no llega La otra chica Seré la otra chica Para coquetearle Y ver si me Miente ¿Qué? Cata Cata ¿Qué? No, no es como si yo hubiera estado mirando por la ventana Adiós, Juanchuk Adiós Me robé todas tus armas No te van a hacer más falta Milón Ok Adiós, Cata Bueno chicos Al final no pasó nada Así que ya me tengo que estar quitando ese disfraz Porque si no se me va a pegar Y nos vemos en un próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!